Buen día a todos, este es nuestro video número 6. Regresaremos a sentarnos a la batería y exploraremos de manera sencilla la construcción de un remate. Un remate es aquella parte rítmica que rompe con el ritmo. Nos puede servir de nexo entre una sección y otra, además de indicar cambios, finales, inicios, etc. Comencemos recordando un ejercicio que nos ayudará a movernos a través de toda la batería. Esto lo haremos numerando del nulo al 6, los contras, la tarola, el tom 1, tom 2, tom 3 y el crash. La dinámica de este ejercicio consiste en tocar los tambores del 1 al 6 hasta alcanzar la mayor velocidad posible y sin grabarlo. Y posteriormente, ¿por qué no? Al revés, del 6 al 1. Armemos nuestro remate recordando las células rítmicas que hemos visto en el curso. Para mayor comodidad, todas tendrán valor de un cuarto. Y sus palabras rítmicas son Y por supuesto, no olvidemos sus respectivos silencios. Comencemos por armar una línea rítmica con estas notas y sus silencios. La mía suena así. Paso 2. Repartimos las notas entre los tambores de la batería. Y por supuesto, lo practicamos. Por último, esta es la forma en que tocaremos el ejercicio. Tres compases de ritmo y uno de remate. Esto suena así. No espero velocidad ni dificultad, más bien creatividad. No se desesperen y a trabajar. Tres compases de ritmo y uno de los tambores de la batería. Tres compases de ritmo y uno de los tambores de la batería. Tres compases de ritmo y uno de los tambores de la batería. Tres compases de ritmo y uno de los tambores de la batería. Tres compases de ritmo y uno de los tambores de la batería. Tres compases de ritmo y uno de los tambores de la batería.